¡Suscríbete al canal! Bounce El Trabajo de la Secretaria de la Trabajo de la Cera Manda Porque la gente del otro. Nosotros en el otro lado tenemos que dejar que dejarme de la Cervantes y el otro lado con los Trabajo de la Cera Manda. Vamos a dar la entrada en los Campes de la Secretaria05 para poder llevarme por la ciencia de la Trabajo del Trabajo. Antes, comienzo con la la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia nos ayudan a hacer el traficicio de la Ciencia de la Ciencia querido pudo y ya 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 ¿Qué es lo que se acabe? ¿Se acabe que vostro dirección? ¡Ay! Hoy en el aro de esto es hoy en el Street Dancing en San Pascual y solo en los que no sé si no sé si no porque no se terminó y ya está y ya está y ya está y ya está ¡Ey! 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 ¡Yon! ¡At alis na kami ni Eduardo Ricky! ¡At andito si Eduardo Sani! ¡Yan! ¡Yon! ¡At alis na sila! ¡Pupunta ng Makahoy para maihat itong lamisa na niram namin nung birthday ni Sir Bearcabs! ¡At ngayon pala ay Pista ng San Pascual! ¡Happy Pista sa lahat ng kababayan natin dito sa San Pascual! ¡At maraming salamat sa kanina ni Buddy Benz! ¡Kai Idol Ricky! ¡At ayon nga! ¡Ihatid na nila yung lamisa! ¡At ayon Sir! ¡Ser Bearcabs! ¡Maraming salamat po! ¡Grabe bongga yung event namin! ¡At napakasaya! ¡Yon! ¡Nakapa! ¡Nakasanglas pa! ¡Ayon! ¡So abangan natin mamaya sa pagdatingin po namin sa Makahoy! ¡At darito na kami ng San Pascual! ¡At manood pa kami ng Karira ng Bangka! ¡At susunod si Lusanne at sila ni Sir Alan! ¡Susunod ako doon! ¡At susunod lang kayo doon! ¡At doon tayo magvideo! Alright! Ingat kay SBN Alright! Andito na tayo sa Makahoy So Natanggal na ni Otol Ricky yung tali Lubid Andito yung barangay hall Andito kami sa Makahoy ngayon At Abangan nyo na lang maya Then completo na yung Shab na rin dahil dito sa O ito yung Beto yung Haka po ni Otol Bin saka ni Umbak saka si Ricky Nataslo Nagas natin pa salamatan po si Barangay Kapten Recaord Boulano sana kapakakait niya po talaga at sa lahat ng mga barangay official ng san Pedro And Shout out sa mga taga Makahoy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!